hola hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a pasar toda la información y aplicaciones de nuestro celular galaxy note 8 a nuestro nuevo celular galaxy s 20 ultra 5g entonces primero que todo quiero comentar que el celular no tienes que tener la tarjeta sim en tu nuevo celular puedes tenerlo puedes tener la tarjeta sin en tu anterior celular no esto no va a afectar no va a importar mucho todo toda nuestra información va a pasar lo que tengamos en nuestra galería va a pasar completamente lo único que si no va a pasar es lo que tengamos en whatsapp tenemos que hacer una copia previa en nuestra nube para abrirla en nuestro nuevo whatsapp de nuestro nuevo celular porque la información no va a pasar de esta forma de la que vamos a hacer a continuación entonces tienen que hacer una copia previa para que no pierdan su información de whatsapp entonces nos disponemos a abrir la aplicación smart switch que debemos tener previamente en nuestro anterior celular y le abrimos también en nuestro nuevo celular le damos acepto en nuestro anterior y en nuestro nuevo celular ahí le vamos a dar la opción de permitir pasar todo lo que queramos y entonces le vamos a dar permitir y permitir en el en los dos teléfonos entonces en el anterior celular vamos a dar la opción de enviar datos y en nuestro nuevo celular vamos a dar la opción de recibir datos en nuestro nuevo celular ponemos le celulares nuestro dispositivo anterior en este caso es un galaxy android lo podemos hacer por vía cable o inalámbrico en este caso lo vamos a hacer vía inalámbrica y eso busco el dispositivo y lo encontró entonces vamos a dar la opción de conectar le damos permitir entonces allá está conectando al galaxy s 20 ultra 5g y el nuevo dispositivo está analizando qué es lo que tiene el anterior celular entonces aquí dice bueno tiene todo tiene tiene dos megas de contactos mensajes 7.41 gigas de aplicaciones esto va a ser lo más demorado pantalla de inicio imágenes videos audio documentos dicho todo va a pasar excepto como les estaba contando lo que tiene whatsapp sus conversaciones y todo y todo el registro en whatsapp se perderá si no hacen una previa copia de seguridad entonces le damos que listo transferir y esto va a tardar aproximadamente cuatro minutos está muy rápido en otros en otras transferencias se ha demorado muchísimo más pero pues estos dos celulares son muy potentes sobre todo este nuevo galaxy s 20 ultra 5g entonces está pasando demasiado rápido entonces vamos a acelerar este momento para ver si al final transfiere toda nuestra información bueno realmente no tardó tanto si quieren un consejo pues traten de descargar sus fotos y todos los vídeos que tengan de hace muchos meses o años en su celular anterior y las meten en su computador mediante el cable usb y las tienen en una carpeta en su computador para que no tengan que pasar tanta información a su nuevo celular pero si igual forma lo quieren pasar pues bueno se va a demorar un poco más entonces en este caso finalizó ya la copia de todas las cosas vamos a ver si realmente lo hizo entonces bueno y después de transferir todas las cosas empezó a organizar las cosas dentro del celular eso ya lo está haciendo en un segundo plano o sea está organizando las aplicaciones está descargando las está dejándolas en nuestro nuevo móvil entonces aquí si se va a demorar 13 minutos pues yo tengo varias aplicaciones en mi anterior celular entonces vamos a ver cómo va a terminar este proceso vamos a dejar entonces aquí la cámara mientras termina el proceso para ver cómo termina de pasar todo bueno finalmente no demoró los 13 minutos demoró como 23 minutos máximo aquí podemos ver que se puede hacer el respaldo de whatsapp entonces súper recomendado y vamos a ver si ya el celular está igual vemos que en este caso quedó todo igual el fondo de pantalla las aplicaciones en el orden esto me gusta mucho porque es una pereza tener todas las aplicaciones desordenadas y volver a volver a organizarlas a mí me gusta organizarlas como por por cosas por ejemplo la música o en una pantalla las opciones de fotografía van en otra las opciones de salud y medición de pasos y todas esas cosas van en otra entonces chévere que ya lo organice una vez la parte de dónde están todas todas las cosas de para ver series y es entonces chévere vamos a ver los contactos los contactos los contactos también entonces ya están vemos que este nuevo celular es muchísimo más rápida entonces todos los contactos también nos pasaron vamos a los mensajes de texto también están los mensajes de texto del anterior celular los vemos entonces si nos pasa bueno miremos la galería también están las últimas fotos y vídeos que tenían mi anterior celular entonces todo ha pasado correctamente entonces esta es la opción para que ustedes puedan pasar la información y hacer ese respaldo a su nuevo celular realmente es muy rápido decía un tiempo pero se demoró muchísimo menos ahora lo que hay que hacer es abrir las aplicaciones a iniciar sesión y listo y en cada en algunos casos actualizar la nueva versión para el nuevo celular entonces bueno esta fue una forma de pasar toda la información de nuestro galaxy note 8 a nuestro nuevo galaxy s 20 ultra 5g que ya se encuentra disponible en colombia y realmente está muy bacano muy chévere pueden ver próximamente un vídeo de nuestros reviews o las cosas chéveres que pueden hacer con este nuevo celular que realmente son muchas porque tiene una cámara súper potente súper súper potente con la que se pueden hacer muchas cosas del sonido está muy bueno realmente no había escuchado un sonido de este celular podemos escuchar buena música y suena muy muy bueno sin audífonos ni nada y con audífonos pues mucho mejor claramente entonces los invitamos a que sigan viendo nuestros otros vídeos para que conozcan un poco más de este nuevo celular nos vemos en la próxima oportunidad muchas gracias